Hacemos el 2 de noviembre la conmemoración de todos los difuntos, un día para hacer memoria y para orar por ellos. Esto en línea con lo que hacía ya la iglesia antigua, que hacía memoria de sus mártires, que bajaba a las catacumbas a reencontrarse con aquellos que habían sembrado la semilla de la fe cristiana. Una fiesta que nos pone en línea con una tradición que viene en siglo IX en el monasterio del Cluny en Francia, cuando San Odon, San Odilon decidieron al cabo de la muerte de algunos de sus hermanos comenzar a realizar un rito de asociación con aquellos que habían partido, vinculando a algunos hermanos pobres en la mesa. Una fiesta que de pronto aquí en América Latina también hunde sus raíces en tradiciones indígenas, donde se veneran a los ancestros que ya no viven con nosotros. Una fiesta para orar, una fiesta para hacer memoria, una fiesta al final, para pedir a Dios tenga misericordia de unos y otros. De manera que no dejemos de celebrar, no dejemos de orar y esperemos que podamos una vez más vincularnos con la iglesia purgante, con la iglesia celeste y vivir la experiencia de comunión. Que Dios le bendiga al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.